Hola amigos, hoy quiero hablar con ustedes sobre esta pagina que se llama PART EXPRESS es un sitio de audio, de electrónica y me llamó la atención porque mirando en la red como hacer un box casero y me llamó la atención que todo el mundo usa este tipo de parlantes, speaker o altavoz como me van a llamar ustedes y la marca se llama Iton Audio y me llamó la atención la calidad de que está hecho el parlante acá por ejemplo hay un video acá que muestra este estéreo caserito que suena de bomba tiene dos tweeter y su buffer digamos parlantes de rango completo y está muy bien la terminación del parlante y obviamente el precio no es ni muy caro pero tampoco digamos que es lo más barato acá vemos este equipo como está hecho ¿no? con una placa bluetooth, un amplificador bluetooth, una batería de litio después tenemos los componentes electrónicos y suena de maravilla y suena de maravilla vean ustedes como como se amartigua ¿no? tiene una goma de de loco ¿no? la vueltita esa que tiene de loco ¿no? tiene buena buena amartigua de la televisión y vean ustedes el tamaño ¿no? y el rango este me pareció muy interesante y ustedes también digo no solo acá sino en las páginas tradicionales como Amazon y y viceversa este ustedes también van a encontrar esta marca ¿no? Dyton Audio acá yo les voy a mostrar donde fue que me entré ahora me fui me fui lejos a la parte que estaba yo hoy bueno acá tenemos el sitio oficial Dyton Audio este donde aquí tenemos todos los datos técnicos de los productos y y y y ahora yo voy a volver esta es la página oficial ¿no? para que ustedes la la bichen un poco y la analicen ¿no? esta es Dyton Audio.com esta pero ahora vamos a volver a esta parte que era lo que estamos hablando ¿no? partes 3 entonces eh aquí volvemos donde donde estábamos y acá estamos en la parte que dice lo más vendido ¿no? que ahora le evito la tecla aquí tenemos este modelo este 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 ahí acá tenemos un parlante de 3 pulgadas de rango completo ¿no? digamos medio grave y agudo esto es como para hacerse una una caja simple digamos ¿no? y después tenemos acá tenemos este vean ustedes vean ustedes esto que calidad esto debe ser para para acá el audio ¿no? digamos la parte de vean ustedes la terminación el modelo algo asombroso ¿no? calidad este es de 15 pulgadas un subwoofer 2 ohmios este por bobina ¿no? este es un parlante de 2 bobina este después tenemos este de acá es uno de los más vendidos y si seguimos este de acá no este de acá este de acá es un parlante de rango completo de 4 ohmios ¿no? este también está interesante el modelito ¿no? la terminación y la la prolijidad ¿no? que nos brinda la la marca Dayton Audio y después acá tenemos uno de 6 pulgadas y media este de un buffer de medio bajo digamos este está muy lindo muy lindo el detalle y viste que no es un parlante caro acá dice que vale 6 dólares más o menos cada uno vean el modelito de las cajas tradicionales dos días este miran ese que modelo tan tan prolijo ¿no? ese también está muy bueno este también más rústico miren eso que terminación ¿no? este mi idea es para para armar la caca pero lo que es el parlante está muy muy bueno muy bueno el parlante la verdad precio y calidad me parece que para arrancar a hacer algo viste casero ¿no? bueno bueno esto es lo que yo decía ¿no? o sea ustedes bichen ahí digo hay muchos de esta marca después tenemos estos twitter después tenemos hay muchas cosas de esta marca ¿no? twitter este twitter vale 20 dólares ¿viste? no es muy barato pero digo debe ser de calidad digamos pero no importa acá la calidad no es muy barato y este creo que era el que hablamos en el video el que vimos ¿no? del equipo este acá están los los modelos en la descripción del video es vean ustedes esto que calidad ¿no? que determinación espectacular ¿no? bueno eso es la marca Dightron Audio que me pareció muy interesante compartir con ustedes porque vi que que la marca se ve que que tiene una buena calidad ¿no? en cuanto a terminación y a calidad de lo que pegamos para si queremos comenzar a hacer una caja personal ¿no? de madera ¿no? que es muy importante bueno esto sería todo espero que les haya gustado hasta la próxima